Señoras y señores seguimos aquí en el desarrollo de Dominicana buenas noches y hoy y en este momento llega nuestra española favorita Carmen Borja con Héroes Anónimos presentándonos una asociación de mujeres solidarias inclusivas que ella tiene los detalles buenas noches Carmen Borja. Buenas noches Loreny un placer de nuevo retomar el pulso y esta sección que tantas satisfacciones nos da efectivamente tú tienes mucha razón AMSI es un grupo de mujeres solidarias inclusivas que realmente están trabajando para dar apoyo emocional a todas las mujeres sobrevivientes de cáncer sobre todo luchando por una detención precoz porque nadie como la mujer somos más conocedoras de nuestro cuerpo que nosotras mismas. Y después del periodo menstrual después de pasados dos días nadie como la autoexploración y nada tan importante como esto para detectar si hay alguna anomalía porque realmente podemos salvar no solo nuestro seno sino también nuestra vida. Estas mujeres realizan charlas, talleres, entrevistas, conferencias, van a cooperativas, trabajan con amas de casa, conjuntas de vecinos para realmente hacer llevar sobre todo lo que les digo la importancia de la autoexploración. Y todo esto que ellas pueden sacar económicamente va para apoyar los tratamientos oncológicos que son tan costosos y que realmente mucha gente ni siquiera tiene acceso a tenerlos. Así que yo les voy a presentar a Luchi Romero que es la vicepresidenta y a Carmen Alba que les van a contar realmente cómo trabajan, de qué manera luchan y lo importante, como les digo, que tiene la importancia de la autoexploración. Y si hay alguna anomalía rápidamente acudir al médico. A la vuelta nos encontramos. Asociación de Mujeres Solidarias Incorporadas. Ellas, como anteriormente ustedes han escuchado, son un grupo de sobrevivientes de cáncer de mamá, donde vamos a escuchar la historia de su presidenta, que realmente fue como casi un tema tabú. Cuando ella se encontró que nunca en su familia ni siquiera se había nombrado la palabra cáncer, era como en aquellos tiempos sinónimo de muerte y fue un shock. A raíz de ahí, ustedes van a escuchar la historia de cómo después de 14 años, bueno es una historia hermosa que prefiero que la cuenten ellas. Luchi Ramírez, bienvenida a los anónimos. Gracias, hola Carmen, buenas tardes. Después de mucho tiempo intentándolo para poder juntarnos, porque tenemos unas actividades ambas tremendas, es verdad con lo que yo he iniciado, ¿no? Había como un susto en tu casa hace 14 años, porque nadie... Nunca se había oído mencionar la palabra cáncer en mi familia. O sea, dentro de la familia. Ya, ya. Nos tocó decir, inició conmigo. Y luego con tu madre. Luego al año se detecta mi mamá con cáncer de mamá también. También. Pero no murió de eso realmente. Tuvo tratamiento igual que yo y sobrepasó. Me cuentan las personas que trabajan contigo en la fundación que le pones a todo muy buen humor, que tú misma le decías a la gente que estaba también recién operada, pero porque estás triste, pero esto lo vamos a superar, el ánimo, lo que ayuda, lo que aporta. La actitud positiva, realmente. Esto es cordial. Esto empieza Mujeres Solidarias porque tú llamas a tres amigas, estas tres amigas a otras tres, y se conforma un grupo que al día de hoy, después de 14 años, sois 150 mujeres activas. Pero 150 mujeres socias colaboradoras. Socias colaboradoras. Socias colaboradoras. Vale. Y de ahí, ¿cómo repartís las actividades? Ok, las actividades regularmente trabajamos para recaudar fondos. Iniciamos en el año con una tarde de té, que es una tarde muy bonita. Luego viene el bingo solidario, que es un bingo bien divertido, bien animado, que igualmente recaudamos fondos. Además tuvimos una charla magistral, este año fue con la licenciada Marta Beato en el Tato Nacional. Y ahora, luego tuvimos la fiesta aniversario, que es fiesta pro recaudación de fondos, en nuestro aniversario, en noviembre 17. Este año fue con un brunch solidario. Regularmente hacíamos una cena y este año hicimos un cambio con un brunch solidario. La gente solidaria, ¿o soléis contar con gente que sabe que necesitáis mil cosas? Sí, la gente aquilata realmente nuestra labor, porque es una labor fuerte durante todo el año, no solamente en el mes de octubre. En este mes de octubre tuvimos muchas actividades, porque ya realmente estamos saliendo del anonimato, como dicen, nos estamos dando a conocer y ya nos buscan mucho, incluso para las charlas. A nivel nacional estamos impartiendo charlas educativas a empresas, colegios. Entonces, realmente lo que queremos es educar a la mujer y al hombre y a sus familiares de que eventualmente tienen que hacerse el chequeo. Porque realmente yo acudí al médico en una rutina de evaluación y ahí fue que realmente salí premiada. La importancia de la autioexploración y entre eso que iniciabais y a donde estáis, ¿qué nos ayudó realmente a institucionalizar realmente la fundación? Sí, empezamos realmente de una manera muy coloquial buscando apoyo entre una y otras mujeres que coincidíamos en un consultorio médico. Cuando hacíamos la... íbamos a chequearnos con regularidad, porque al principio el seguimiento es muy constante. Entonces ahí nos inquieta una con otra, éramos solidarias e intercambiamos ideas. Y a raíz de eso alguien nos oyó hablando y haciendo actividades, pero actividades muy informales. Y nos sugiere que hiciéramos una fundación, que la creáramos. Alguien de la fiscalía. Alguien de la fiscalía, es una abogada y realmente nos dio su mano, mano a mano ayuda. Y ya este año cumplimos 14 años, casi camino a los 15. Realmente estamos hablando de algo importante, de algo emocionante. Y además vamos a compartir también otros minutos con quien. Preséntanos a nuestra Carmen. Sí, esa es Carmen Alba de Carderón. Realmente es nuestra encargada de comunicaciones. Es una ovejita, como yo le digo. Es muy trabajadora, muy leal. Y realmente ha sido de mucha importancia para nuestra fundación. El hecho de que ella forme parte de nosotros. Pues ahora lo vamos a conocer. Ante la vocal y encargada de comunicación, como nos dijo Luchi, Carmen Alba de Carderón, nos va a hablar de algo realmente importante. Bienvenida, Carmen. Hola. Las redes. Las redes. Hay apoyo emocional de mil formas que hay que llevarlo de mil maneras. Y esta es una vía muy directa. ¿Cómo se maneja eso? Sí. Bueno, las redes sociales actualmente lo que hacemos es que tratamos de hacerlo lo más sencillo posible. Buscando más que nada darnos a conocer y captar un poquito de interacción con el público. Estamos haciendo lo que son mensajes positivos a principios de semana. Que siempre es algo como que busca ayudar a iniciar la semana con energía. Dentro de las actividades que vamos teniendo, pues surgen algunos posts ya fuera de lo común. Pero lo común son los mensajes positivos, un mensaje informativo de algo necesario, algún tip, de algo ya sobre el tema puntual del cáncer, ya sea sobre las estadísticas, sobre algo de nutrición. Son temas que normalmente inclusive abordamos dentro del programa de radio. Ah, es verdad. Sí. El medio más caliente que hay del globo, la radio. Exacto. En las redes también tratamos de hacer, algunos empezamos recientemente a hacer concursos para atraer un poquito más al público también. Y a través de eso, pues básicamente lo que gustamos es informar a la gente y captar la atención de la gente para que se unan a la comunidad. Personas sanas también. Personas sanas. Yo misma llegué a la comunidad sin tener la enfermedad, sin tener ningún familiar que la haya padecido. Pero me uní y me he quedado enamorada de la causa. Pero ¿cómo te surge unirte a ellos? Bueno, la unión surgió a través de Luchi. Yo en una ocasión quise donar cabello y no encontré a dónde donarlo. Y luego me refirieron a la institución. Ahí hice la conexión con Luchi y pues creamos una amistad súper preciosa. Y aquí me he quedado. Qué bueno. Todo inicia con la donación del cabello. Donación de cabello. Qué bien. Por eso decimos que hay miles de formas en las que se puede cooperar con la causa. Realmente con tiempo, dinero, el cabello. Y el cabello. Inclusive hemos tenido donaciones de hombres que mucha gente a veces dice pero bueno, eso es una institución para mujeres solamente. No. ¿Y qué han donado los hombres? Cabello. Cabello. Wow. Es verdad que el hombre tiene muy buen cabello. Y tiempo también. Tenemos camarógrafos, tenemos fotógrafos que han ayudado. Ay, qué bien. Porque siempre me encuentro mujeres. Hay poquísimos hombres en la fundación. Tenemos hombres que nos apoyan. Qué bien. Y digo yo, ¿el programa de radio dónde se da? El programa de radio es los sábados a las 9 de la mañana en Dominicana FM que es la 98.9. En el programa tratamos de trabajar un poco lo que es la salud integral de la mujer. No solamente la parte de la enfermedad como tal, sino lo que es salud física, salud emocional, salud espiritual. Todos los ámbitos. Cuidando mucho lo que es la nutrición. Y dando, siempre nos enfocamos de vez en cuando con temas del cáncer como tal. Pero hablamos de todo un poco lo que tiene que ver con la vida familiar también. Con la pareja, los hijos, todo lo que realmente envuelve la vida de una mujer. Ya. Que es bien complicado. Mucho. Y digo yo una cosa. ¿Te costaría mucho dejar la fundación? No la dejaría por nada en el mundo. Por nada del mundo. Me encanta. Está grabado. Ellos son los seres anónimos ya conocidas, conocidas. Que desde aquí queremos siempre dar el mensaje que cuanto antes se realice el diagnóstico, si sale positivo, antes podemos llegar a la curación. Claro que sí. Uno de los enfoques principales de nosotros es eso. La educación y la concientización de la importancia de la detección temprana. Si bien es cierto que usted dice que no hay lo que es una prevención, pero mientras más temprana sea la detección, más posibilidades de éxito hay. Éxito. Eso es lo que nosotros os deseamos desde aquí. Y curación sobre todo. La salud que es lo más importante que hay en la vida. Y la unión que ayuda mucho también. Sí. La solidaridad. Bueno y nada, todo el que nos está escuchando que nos pueden seguir en las redes sociales. Estamos en Instagram y en Facebook como arroba mujeres solidarias RD. Y estamos a la orden en las oficinas en el 809-533-4037. Y la oficina está en la Rómulo Betancourt 1512. Estamos a su orden en la Torre Profesional Bellavista. Muchísimas gracias a AMSI y a seguir trabajando. Un placer. Gracias a ustedes. Chao. Cuanto antes realicemos el diagnóstico, antes serán las posibilidades de curación. Muchas gracias por llegar hasta aquí. No se olviden de colaborar si les apetece, si les interesa, puesto que nos puede tocar a cualquiera de nosotras. Y no se nos vayan porque viene una súper entrevista de la mano de nuestra querida Loreny. Así que les esperamos.